Nuestro centro de atención, lógicamente, está en este Napoli Juventus y tenemos un informe. Sí, de nuestro compañero Fabio Tocman, repasando la historia de la actualidad de esta película. Napoli, 56 puntos. Bien de cerca lo sigue la Juve con 54 unidades. No será un sábado más en el mundo del fútbol. La fecha 25 del Calcio nos trae un duelo histórico entre el líder y su escolta. ¿Por qué lo tildamos de histórico? Existe una rivalidad entre el norte y el sur del país de la bota. El primero es rico y cuenta con un desarrollo a nivel empresarial e industrial. Sus ciudades son limpias y seguras. En cambio, los propios italianos del norte llegaron a discriminar fuertemente a sus pares del sur, quienes tienen una cultura diferente, más popular, envuelta en tarantelas y paisajes naturales. Todas estas diferencias y valores se trasladaron indefectiblemente al fútbol. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve. Una revancha redonde en su pie. Todo el país con el corriendo va. Caen las tropas de su majestad. Cae el norte de la Italia rica. El paparando buena no se explica. Vuelve la lengua de su agua, verás. Maradona, 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 Maradona. Vaya dolores de cabeza le provocó Maradona al jet set italiano hace 30 años. En 1985, Napoli presagiaba lo que estaba por venir, venciendo a la poderosa Juve del tres veces balón de oro Michel Platini, con un tiro libre casi imposible de marcar por la distancia con el arco. Pero para Diego los imposibles no existían y anotó un tanto digno de un cuadro. Sin embargo, la ve que asignó ahora se quedó con el título. Pero a la temporada siguiente, los napolitanos se vengaron al ganarle dos veces y conseguir así el primer escudeto de su historia, dejando a los poderosos en el segundo lugar. Habíamos corso, tuti, cuanti, no, nessuno se ha fermado mai. Y la bolia de la escuadra, de fare felicia a la gente napoletana. Cuela una fuerza grandísima. Creo que hoy ya habíamos capito que estamos llorando contra de tutti. Contra tutti, cuanti. Contra tutti también logró una Copa Italia, una UEFA y otro torneo local en 1990, como frutilla de postres. Ese año se dio el lujo de vapulear 5 a 1 a la Juventus y adquirir la Supercopa. Hoy, varias situaciones se asemezcan. La Juventus lo persigue y ya sufrió la derrota en la primera rueda 2 a 1, con un tanto de un renovado Higuaín. Quien se encuentra quizá en su mejor forma física desde que empezó su carrera y se convirtió en una pieza clave en esta campaña. Escuche bien este dato. El delantero anotó 24 tantos en la misma cantidad de partidos. Otro punto fundamental es Mauricio Sarri. Entrenador que viene haciendo sus armas desde abajo, siempre en el ascenso y de menor a mayor, hasta que ascendió al Empoli a la Serie A para llegar en silencio a su equipo actual. En Italia, Sarri es sinónimo de revolución y de éxito inesperado, ya que trabajó en varios bancos y solo jugaba al fútbol en sus ratos libres. Logró posicionar al Napoli como campeón de invierno y suma ocho victorias seguidas. Claro, en frente asustan con los 14 triunfos al hilo, en los que el equipo de Alegri convirtió 34 goles y recibió apenas 6, para darle más rosca a esta persecución apasionante. Y hay otro plato fuerte que se llama Paulo Dybala. La joya es el máximo artillero con 13 tantos y está acompañado por el francés Pogba y por el inoxidable Buffon. Los principales diarios promocionan el partido en su portada con dos argentinos frente a frente. Figuras excluyentes en sus equipos. Juventus-Napoli, un duelo imperdible de este sábado. La Italia rica y poderosa contra la Italia popular y valiente. Estos dos últimos son valores que demuestra su ícono más emblemático, quien ya emitió el mensaje, quiero el escudero. Genial lo de Fabio Togman. Muy bien. Genial el informe de Fabio Togman para, bueno, sazonar un poco el fin de semana también a nivel europeo con este Napoli frente a Jumentus. En un ratito Fabio Togman aquí. Viene, eso te iba a decir. Con el informe de la semana. Claro. Yo lo vi al resumen de la semana. ¿Y? Lo vi anoche. Bajo protagonista, ¿no? ¿Eh? Bajo protagonista. No. Bajo protagonista, eh...